Bien, bien, bienvenido a las cosas de la oculta, lo que nadie te cuenta sobre hechos actuales García Luna, Genaro García Luna ¿Quieres saber toda la verdad oculta, lo que nadie te va a contar solo aquí? Quédate, sé que en TikTok estás dispuesto o en YouTube a hacer las cosas rápidas pues si es así nos vemos, si quieres tener una clase interesante, muy rápida de lo que es la historia de México, del por qué está pasando lo que está pasando hasta época actual, hasta el gobierno actual de Claudio Schenbaum te recomiendo que te quedes, esto no es solamente hablar de política, sino hablar de historia para que tengas una comprensión amplia y vas a darte cuenta de que realmente aquí se dice cuestiones que nunca te hubieras dado cuenta, se da pues ayer lo que es la sentencia de Genaro García Luna, 38.6 años en la cárcel, ante eso ya se ve obligado a Felipe Calderón, su jefe, a emitir un Twitter, antes Twitter ahora X, en donde dice una de las cosas más difíciles de mi gobierno fue haber enfrentado el crimen organizado de lo cual me siento muy orgulloso y es algo que volvería a hacer y me remonta a lo que es Gustavo Díaz Ordaz en una entrevista cuando le dicen cómo es que se sentía de su gobierno y él dijo me siento muy orgulloso de haber servido a mi país pero de lo que más me siento orgulloso es de 1968 porque ahí puse más que horas burocráticas al servicio del país puse mi honra puse mi dignidad puse la seguridad de mi familia y a pesar de todo eso salí de manera digna y es gracias a eso muchachito, le dice al que lo está entrevistando que el día de hoy me puede hacer esas preguntas es decir se dan cuenta cómo estas personas están evadidos de la realidad realizaron grandes masacres Felipe Calderón y Gustavo Díaz Ordaz pero ellos se sienten muy orgullosos cuando no es que hayan enfrentado positivamente una situación sino que la manera que lo hicieron y con las personas que lo hicieron fue realmente detestable y les explico por qué lamentablemente lo que pasa es que y aquí viene la clase de historia lo que es todo el sistema político mexicano a mediados del siglo XX fue diseñado para que tuvieran los presidentes su brazo ejecutor y no verse ellos como unos asesinos y tenían quien hacía el trabajo sucio es decir Adolfo López Mateos a quien tenía a Gustavo Díaz Ordaz ese era su brazo ejecutor Gustavo Díaz Ordaz tenía su brazo ejecutor quien era Luis Echeverría Álvarez este presidente se me da siempre el nombre López Portillo a quien tenía López Portillo como su brazo ejecutor exactamente Arturo Durazo Moreno que hizo todo una cuestión horrible entonces se van dando cuenta el sistema si está desarrollado y desde entonces tenían los presidentes relación con la DEA muy importante si se dice que algunos eran agentes encubiertos de la DEA como Luis Echeverría entonces Felipe Calderón tenía su brazo ejecutor quien era adivinaron Genaro García Luna ok entonces y que es lo que pasa que Genaro García Luna pues estaba maravillado porque porque la DEA la FBI lo encumbraron les daban reconocimientos pero él no conocía la historia si hubiera conocido la historia se daría cuenta que la DEA la FBI todas estas agencias te usan cuando no te sirven cuando no le sirve es tener una patada en el trasero y eso es lo que le pasó a Genaro García Luna y eso es lo que tendría que conocer un poquito la que fue una gran periodista Anabel Hernández en donde destapó muchas cuestiones relacionadas a la corrupción en México pero ahorita lo que está haciendo es también ser una agente de la DEA filtrar información la DEA le filtra información y ella está ahorita lamentablemente las órdenes de la DEA y por eso la gente ahorita la está rechazando pero bueno algo que no tal vez no se esperaban de manera importante y que les quiero compartir es que ahorita pues con con Claudia Schenbaum tenemos a quien a Omar García Harfush quien fue el papá de Omar García Harfush García Paniagua quien fue García Paniagua el secretario general del PRI y aparte encargado titular de una secretaría de seguridad si o sea vean de donde viene esta situación es un cachorro de lo que es la política la seguridad y el ejército de México García Harfush porque ahora les decía el papá de García Harfush y el papá del papá de García Harfush el abuelo de García Harfush es García el general García Barragán que fue gobernador de Jalisco pero también fue secretario de la defensa a que no se la sabían y lo peor de todo secretaria de defensa en que época en la correspondiente a 1968 en donde quien era el presidente Díaz Ordaz en donde que paso la matanza de Tlatelolco el secretario de la defensa de 1968 que hizo la matanza de los jóvenes fue García Barragán abuelo de García Harfush el actual secretario de seguridad de México entonces ante ahí yo tengo mis dudas que tanto se está rompiendo con esta situación porque es un cachorro pues del ejército y de personas de antaño que tenían que ver con la seguridad pero más que nada con los brazos armados de los presidentes ya que es una estación en donde tiene que haber cuidado porque porque también a García Harfush tiene que ver con lo que pasó cuando se dio lo de los 43 de Ayotzinapa él estaba ahí puesto en guerrero claro físicamente no se encontraba pero si alguien tiene información y sabe lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa es García Harfush entonces se dan cuenta como todo está interconectado lamentablemente como hay que conocer de la historia para darnos cuenta que para romper con esos patrones deben de venir nuevas personas no estar conectados no tener antecedentes inadecuados Felipe Calderón tendría que ser el siguiente si la actual política está desconectada con toda esta situación del sistema de mediados del siglo XX no ojalá y me equivoque y ojalá podamos empezar adecuadamente este nuevo sexenio lo deseo corazón de corazón porque así si le va bien a Claudio Schenbaum le va a ir bien a México y así fuera cualquier otro presidente o presidenta no estoy hablando porque es de X o Y partido político porque ya les hablé de toda la historia y toda esta situación que lamentablemente no nos hace desligarnos de lo que pasó lo que ocurrió anteriormente y concluyo diciendo el problema y todo lo que tiene que ver actualmente se relaciona con Estados Unidos todo con la DEA con el FBI que derroca gobiernos que fue quien gestó una campaña para decir narco presidente a López Obrador ¿por qué? porque le conviene tener agarrados a los presidentes de otros gobiernos para hacer lo que ellos quieran esa es la cuestión del imperio o sea ¿quién se llevó al mayo zambada a Estados Unidos? la DEA el FBI ¿qué está pasando en Sinaloa todo este Merequetengue pues lo generó Estados Unidos con la política que ellos tienen ¿por qué? porque se les genera dinero para vender armas para una cuestión que tal vez ya en otro momento abordaremos entonces sería interesante desligarnos de Estados Unidos y tener nuestro propio criterio pero también personas de comprobada ética y cuestión moral veremos ahora si la reforma judicial genera esta situación o no estaremos atentos porque es algo que se tenía que decir y se dijo no 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 Gracias por ver el video.